¿Qué pasa con la policía? Emilio Francisco Cuello y Eduardo Vigilio Brito, alias Pocho, fueron beneficiados con una garantía económica luego que se variara la medida de cohesión que pesaba en su contra concerniente a prisión preventiva. Ahora, Cuello y Brito son imputados por el asesinato del sargento de la uniformada Elvis Ramos de la Cruz, hecho ocurrido en el año 2019. Los imputados son acusados de ocasionarle la muerte a Ramos en medio de una persecución luego que esto perpetrara un asalto en la ciudad de Salcedos. De Salcedo, perdón. Gracias, señor Saulo. Saulo, ahí al lado, como siempre. La doble moral de la República Dominicana, la doble moral que se vive en este país. Lo que sucede en la República Dominicana es que no existe, ve la muerte de este joven que usted ven ahí, no existe régimen de consecuencia. Nosotros condenamos, y repito, no solamente a la Policía Nacional, es decir, a miembros de la Policía Nacional que ocurren a hechos delitivos, abusivos, tienen que ser sacados como perros dentro de la institución del orden y someterlos a la justicia como los que mataron a los cristianos en Villa Altagracia, pero también a las Fuerzas Armadas, lo que no sirve vamos a sacarlo y que con la muerte de esos cristianos, se levantó el país completo, y vamos a seguir de pie, porque la policía hay que depurarla, donde hay más bueno que malo, lo digo yo. Ahora bien, ¿por qué los derechos humanos que están en la República Dominicana? ¿Por qué las iglesias? ¿Por qué los clubes, la Junta de Vecinos, no se levantan para que hablemos sobre esta noticia? Esta policía, que se llamaba Elvis, fue asesinado, acribillado, por estas personas que mencionamos acá, por cuello y brito, que en el momento en que penetraban un asalto, el policía lo agarró en fragante y delito. Mientras lo perseguía, mataron a este hombre, a este miembro de la policía, ¿dónde está la maldita sociedad civil? Ahí no se levantan los derechos humanos, no, o todos, o toda vaca, o que se jode el país. Luis, no tiene familia, dejó hijos en la orfandad, le cayó atrás a los delincuentes, según pesa el expediente, ¡pam, pam!, lo mataron, y los dos angelitos fueron puestos en libertad. Ojalá, la policía nacional en este país, se levanten en huelga, ojalá, coño, que no salga ninguno a las calles, por lo menos por 24 horas, y van a saber que ese cuerpo hace falta. Lo que hay que depurar es a los malditos, y como yo digo, esto es, o señalo, esto es transparencia informativa, yo digo la cosa como es, y lo pueden ver ahí detrás. Entonces, yo le pregunto a ustedes, los que están en la diáspora, lo que viven en este país, la muerte de ese joven que está ahí, no vale. En plena acción, cuando le caía detrás a unos delincuentes, lo asesinaron, y aquí no se levanta nadie. ¡Ah, porque no! ¡Ah, porque fue un perro que mataron! Mataron a un hombre en el servicio del deber. Vamos a sacar a los malos, pero y los buenos.